Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Kimberly López Gómez. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Hola, soy Kimberly López Gómez, suscríbanse al canal de Vicente. Él es una estrella, él es una vida Suena la vida, tu nombre es tu estrellita Él es una estrella, voy a dar la vida de un lado Olvida la mejor vida, a la mujer de ti Llena de amor, olvida la mejor vida 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 ¡Suscríbete al canal!